Profundo pesar en Justiniano Posse, anoche un accidente doméstico, una persona de 38 años de edad, de nombre de Martín Funes, se atragantó cenando con un pedazo de carne. Como consecuencia de eso, perdió su vida, a pesar de que la emergencia llegó en forma casi inmediata. No pudieron hacer, a pesar que le hicieron las maniobras de resucitación, maniobras de Henlich y todo lo que la emergencia pudo aplicar en ese momento, Martín lamentablemente perdió su vida asfixiado y atragantado por este pedazo de carne. Profundo pesar en Justiniano Posse, ya que Martín es una persona muy joven, era una persona muy joven, 38 años de edad, deja dos niños muy chiquitos, aproximadamente 4 y 6 o 4 y 7 años aproximadamente, no la tengo exacta la edad de sus hijos, una persona muy querida en el pueblo, trabajaba en la planta de reciclado.